Música Adiós, esto aquí es un relajo, la justicia Ya nosotros vamos para un año y ese criminal Con todas las pruebas en la mano, no lo condenan No sé qué es lo que esperan estos jueces No sé qué es lo que esperan y no el primero que va ¿Qué fue lo que sucedió con él? Él lo mató inocentemente sin tener problemas ni nada ¿Dónde fue eso? Pablo Yuna, acechado ¿Cómo se llamaba? Es Tylin, el que mató, es Tylin Liriano ¿Por qué? Por nada, por nada, es un criminal Porque es un criminal, asesino, él lo mató Él tiene que parar, que los jueces hagan su justicia Que ya está una chicha ¿Qué fue lo que pasó hoy aquí en el Pará? Adiós Tengamos ya un año viniendo Un dueño matando a Puerto Y él diciendo que sí, que él lo mató Y haciendo señas que lo mató Y los jueces no hacen justicia Y él dijo que éramos justicia Ahora la audiencia se está burlando de ustedes Claro, se está burlando y los jueces Diciendo que sí, que él lo mató Que él lo mató No sé qué es lo que pasa con los jueces Ya tenemos un año viniendo Un año, una gente pobre ¿Qué lo mató? ¡Este es el asesino! ¡Este es el asesino! ¡Este es el asesino! No, 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 no.